Hola, mi nombre es Marcela Pais, soy licenciada en nutrición y les traigo 5 tips que pueden servirles para el verano. Primero creo que es importante que nos demos cuenta que si queremos conseguir un cuerpo de verano tenemos que hacerlo a largo plazo, no solo buscándolo para esa fecha, sino que sea para toda la vida. Entonces tenemos que buscar conseguir un estilo de vida saludable. Entonces primero les recomiendo que pues estemos, tratemos de hidratarnos, al día necesitamos tomar por lo general 2 litros de agua que serían 8 vasos, tratemos de hacer actividad física, entonces si no se puede todos los días pues por lo menos unas 3 veces por semana y tratemos de buscar actividades en donde nosotros nos sintamos pues contentos y no pues frustrados, bailar, caminar, correr, lo que más nos guste. Tres, tratemos de incluir vegetales en nuestra alimentación, no únicamente en el almuerzo, creo que también podemos incluirlos en el desayuno, en algún sándwich, en algún batido, etc. Cuatro, tratemos de consumir frutas que igual nos pueden ayudar a hidratarnos durante el verano ya que ahorita pues ya el calor está un poquito más fuerte. Y número cinco, es muy importante también descansar, por lo general necesitamos dormir ocho horas para descansar de la manera correcta. Entonces espero que les puedan servir y como les digo tratemos de hacerlos de diario y no únicamente pues para alcanzar ese cuerpo de verano que queremos, sino para a largo plazo. Entonces, bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook como arroba nutricionista Marce Pais y mi clínica está ubicada en el Hospital Alvarado Lima, frente al lienzo.